Seremos visitados por embajadores de otros países, recuerdo por ejemplo la embajadora de Australia, Cuba, hay una docena más de embajadores que vendrán en los próximos 30, 45 días y que tiene que ver, como bien lo decías vos, con nuestra presentación en Cancillería, como así también lo hemos hecho en la Cámara Alemana, en la Cámara Chino-Argentina, en la Cámara Española, ahora estamos invitados por la Cámara de Estados Unidos para exponer sobre el presente, pero más que nada exponer sobre el potencial que tiene nuestra provincia de Entre Ríos, dado que el mundo crece, hay más de 80 millones de personas que por años se incorporan a la sociedad y consumen y Entre Ríos tiene la posibilidad de poder seguir incrementando las exportaciones básicamente de alimentos, pero también de otros productos, dado que es muy diverso, así que este tipo de encuentros, por supuesto que lo seguiremos haciendo porque han despertado el interés de los países con los cuales hemos charlado. Con una provincia tan pujante como había explicado el señor gobernador, yo creo que hay muchas posibilidades, tanto en lo comercial, lo económico y también en lo cultural, sobre todo en el aspecto educativo que nos gustaría poder promocionar. Por ejemplo, en Filipinas hay un consorcio académico para los estudios latinoamericanos, porque yo creo que es importante plantar las semillas de conocimiento entre el alumnado, entre los jóvenes estudiantes, tanto de Filipinas como de Argentina, para poder potenciar y abrir caminos de cooperación, interacción. Entonces, esta visita para mí es muy importante para poder conocer, digamos, las posibilidades que ofrece esta pujante provincia en lo que se refiere al ensanchamiento de las relaciones de Filipinas y Argentina a través de esta provincia. Es una cuestión, yo diría, que no diferencia.